Fíjate que esto es tremendo porque la agresión no se disculpa en ningún momento y menos a un artista que no está haciendo más que su trabajo. Vean nada más cómo agreden a Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana. En plena presentación. En pleno show y además lo descalabran severamente. Mira cómo está escurriendo de sangre. Le agitaron un botellazo. Una botella. Y le rompieron la cabeza. Ay, qué mal. Pero obviamente le agredieron la presentación. Él se dio cuenta que estaba totalmente ensangrentado y se lo llevaron al hospital. Pero fíjense que publicaron un video en donde él cuenta cómo sucedió y platica que estaban en la parte final del concierto que él de pronto sintió el golpe y que ya después literal se atontó cuatro puntadas, cuatro grapas. Sí, pero era horrible. Aquí tenemos el video a continuación. De cómo explica. Pero vean nada más la cantidad de sangre que está. Ay, pobre. Lo que sucedió fue lo siguiente. Nosotros estábamos a punto de terminar el show. Más bien ya habíamos terminado. Por siempre tocamos un par de canciones más. Entonces anuncié con la canción que nos íbamos a despedir. Y de repente volteé a mi izquierda y sentí un golpe aquí en este lado. Un golpe muy fuerte. No supe ni de dónde me llegó. Yo pensé que me había caído algo del techo. Pero de repente volteo y miro mi tejana en el piso y una botella. La idea mía era continuar con el show. Dije, bueno, pues es un golpe, no pasa nada. Este, pero me empezó a doler muy fuerte y me toqué. Y empecé a sentir que empezó a correrme sangre por acá. Entonces ya me preocupé. Pasamos al camerino, me revisaron, por ahí los mismos compañeros. Y ya pues me dijeron, no, ¿sabes qué? Si es una cortada bastante considerable y te está saliendo mucha sangre. Creo que debes de ir al hospital. Entonces inmediatamente buscamos por ahí un hospital cerca. Fuimos, llegamos. Y muchas gracias a los doctores que me atendieron muy rápido. Me limpiaron, me lavaron, me inyectaron. Me pusieron cuatro grapas. Sí me dolió bastante. Pero siempre estamos expuestos a este tipo de cosas. No creemos que es lo correcto. Nos da mucha impotencia, mucha tristeza. De que haya personas con este tipo de mentalidades. Que se atrevan a hacer este tipo de cosas. Y que no midan el peligro. Que no midan el daño que pueden ocasionar a personas inocentes. Y que empiecen a agredir a los demás. La verdad que es muy triste. Y muy lamentable que pasen este tipo de situaciones. Afortunadamente fue a este lado. Y aquí lo podemos ocultar. Y la tejana me bloqueó un poquito el golpe. Creo que si no hubiera traído la tejana hubiera sido mucho peor. Ya amanecí mucho mejor. Ya solamente siento un cosquilleo, un poquito de ardor. Las grapas me las van a quitar entre cinco y siete días. Y ya voy a estar al 100 para el jueves a Monterrey. Y el domingo en Hermosillo. También quiero aclarar algo muy importante. Para que no haya especulaciones. O que la gente no ande inventando cosas que no son. Por ahí ya hemos escuchado reportajes que dicen que fue un fanático. Que no le complacimos con su petición. Que no le complacimos con su corrido. Realmente no fue así. No sabemos por qué aventó la botella. No sabemos qué motivos tuvo para ofenderse o para agredirnos. Realmente no se sabe. Nosotros estuvimos complaciendo con corridos, con canciones, con cumbias, subiendo a las señoras, al escenario con fotos. Así es que realmente no se sabe el motivo. No sabemos por qué pasó. Vuelvo a repetir. Creo que esta persona se aceleró, se emocionó y aventó una botella al azar y me golpeó a mí. Entonces, eso fue lo que sucedió para mí. ¿Qué riesgo? Pero fíjense, el primero de constar es que en eventos como estos masivos y todo, no pueden venderte una botella de vidrio. ¿Cómo es posible? Pero más bien no debe la gente de hacer estas actitudes. Porque además un vaso también con el líquido se vuelve un arma. Pues sí, pero no la gente ya bebida. Gracias. 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 Gracias.